El tema del momento es la señora de los hologramas. No es un holograma, nada más. Tomáte el agua y te rompo la carita de la burla. Sufre de esquizofrenia paranoia. Parecidos a la paranoia. Esa creencia profunda de que las personas están complotadas en contra mío. Habría que preguntarle a ver cómo se ve un holograma, cómo distingue ella quién es holograma de quién no es holograma. ¿En una consulta se hace ese tipo de preguntas? Sí. ¿Cómo sabes que es un holograma? ¿Qué es lo que lo distingue de los no hologramas? No es lo mismo si la señora me responde y que no ves que los hologramas tienen estrellitas y son brillantes que si me dice por qué es pelado y con barba y los hologramas son pelados con barba. Ahí la señora no está teniendo ninguna alucinación. O sea, lo que está percibiendo es efectivamente lo que hay. Pero igual sigue teniendo un delirio. O sea, si la señora ve al holograma como una persona a la que le salen destellos, ya sé que además de estar delirando está teniendo alucinaciones. El delirio es una forma de entender al mundo. Todos tenemos nuestra forma de entender al mundo que se aleja más o menos de la realidad con una ideología política, con una forma de pensar las relaciones. Es mi idea que yo me formule sobre el mundo y yo entiendo que el mundo funciona con esas reglas y algunas de mis ideas están más cerca de la realidad efectiva y algunas están más lejos. Lo que sí, todas, o estoy bastante seguro de que todas, son contrastables con la realidad. Yo puedo creer que Independiente es el mejor equipo de América, pero también puedo ver quién clasifica a la libertad de decir quién no. El delirio tiene un nivel de certeza. O sea, la convicción es tan profunda que no es contrastable. O sea, directamente el cerebro no se pregunta si eso es real o no es real. Es una verdad tan establecida como las verdades más establecidas que puede tener uno. No sé, yo existo. O sea, sabemos que no existen personas hologramas. Te hace dudar. Cuando lo dice con semejante convicción te hace dudar. Tampoco podés ponerte en contra del delirio porque si te pones muy agresivo o te mostrás muy en contra del delirio, la pregunta que se le hace a esa persona es, bueno, ¿por qué este tipo está tan convencido? Es porque debe ser un holograma este también. Y ahí lo perdiste y no te habla nunca más. Otra de las características, además de esa convicción profunda, es que el delirio no rectifica. O sea, una vez que entras en el periodo de remisión, no es que pensás, uy, qué loca, ¿cómo iba a creer que la gente era hologramas? No vas a ir por la calle viendo hologramas por todos lados, pero nunca vas a decir eso que me pasó con los hologramas. Ahí va. Era yo. Se puede curar llegar al punto de que ya no te pase nada, pero es imposible que crea que eso no pasó. Es imposible que entienda que eso no pasó y que eso estaba en su cabeza, por más de que aprenda a decirlo. La respuesta correcta, cuando les preguntan, saben que la respuesta es, no, sí, era yo, estaba todo en mi cabeza. Pero la convicción profunda es que, bueno, algo distinto debe haber pasado. Un paciente que me contesta, sí, yo sé que me está mintiendo, pero la capacidad de mentirme es un signo de que está mejor. Entonces, a mí me importa eso, me importa que vos te estás sintiendo mejor, o sea, que el brote está cediendo, porque por lo menos sos capaz de mentirme. Si estuvieses brotado, no serías capaz de mentirme. Gracias. 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 Gracias.